Hola País Oscar por favor en un resumen de que se trata Buen día Un gusto saludarte Claudia y a los compatriotas de los 9 departamentos Las 112 provincias y 339 municipios de nuestra amada Bolivia En efecto son 6 puntos fundamentales que el movimiento tercer sistema está planteando para esta ocasión El primer punto es la revolución económica Que los jóvenes, las asociaciones, las cooperativas tengan su propia empresa Y sean dueños de los mismos sin tener patrón privado y patrón estado Y que el estado les facilite un crédito de arranque Y posteriormente les garantice también el mercado interno y el mercado externo Tenemos también el segundo punto, la revolución política Donde básicamente estamos fortaleciendo la deliberación colectiva Que las autoridades, representantes, las normas, las políticas públicas Sean aprobadas por la colectividad El tercer punto, la revolución judicial La justicia, la seguridad ciudadana Donde estamos planteando también que los delitos de estado Traición a la patria, la corrupción Sean sancionados por jueces y fiscales Pero estas autoridades, jueces y fiscales Sean elegidos por las universidades Y los delitos de la sociedad Sean administrados por las mismas comunidades Eso es lo que se plantea en cuanto a la revolución en la justicia El cuarto punto, la revolución en la salud Queremos una salud sectorizada Que cada gremio, que los periodistas, los lustrabotas, las comerciantes Tengan su propio seguro de salud administrado por ellos mismos En el quinto punto, la educación dual Que la juventud, jóvenes y señoritas Desde los 15 años, desde cuarto de secundaria Trabajen y estudien Y tengan la oportunidad de ya no ser bachilleros en humanidades Sino bachilleros especializados Según la aptitud y la vocación que tengan cada uno de ellos Y el sexto punto, lograr el pacto fiscal De una vez por todas, que se distribuya el dinero De la coparticipación tributaria que recibimos Los bolivianos y las bolivianas Por impuestos internos La recaudación por aduana Las regalías por explotación de recursos naturales Es básicamente los seis puntos Que el movimiento tercer sistema Con la visión de la libertad La soberanía y la autodeterminación Queremos implementar una reestructuración A nivel nacional en todos los departamentos Señor Ronald Escobar, volvemos al tema de salud Que en este momento se está tocando bastante en el país Y preocupa a la población Usted dice que cada gremio va a manejar su sistema de salud ¿Qué pasaría entonces con el sistema único de salud A nivel nacional? Sabemos que el sistema único de salud Al momento no funciona Prácticamente está fracasando Es por eso que lo más factible Es que cada gremio tenga su propio seguro de salud Así como hay el seguro universitario El seguro de la banca privada Que funciona muy bien ¿Por qué no otros gremios también tengan su propio seguro? Que sean administrados por ellos mismos Muy bien Existe bastante, como decíamos antes también Información, corrupción en algunos funcionarios Retardación de justicia ¿Nos puede explicar por favor un poco más amplio El tema del plan de gobierno respecto a la justicia en nuestro país? La justicia necesita una reestructuración inmediata Lo que planteamos acá como tercer sistema Es que los delitos de sociedad Los robos, asaltos, riñas y peleas entre vecinos, entre familiares Sean arreglados en la misma comunidad Dando sanciones en la misma zona En el mismo barrio Muy bien Bien, vamos a cambiar de tema Nuevamente quiero retornar con el señor Ronald Escobar En la Ciudad de La Paz Primero pidiéndole mil disculpas Es información de último momento que teníamos que dar La importante también Pero vamos a continuar con usted también Hablábamos de la propuesta que se hace en el tema de justicia Procediendo entonces sobre la justicia Los delitos de Estado como corrupción, traición a la patria Deben ser administrados y sancionados por jueces y fiscales Pero estos jueces y fiscales recalcando Tienen que ser elegidos por las universidades Por concurso de méritos y exámenes de competencia Y así vamos a tener unas autoridades imparciales Lo que tanto desea también nuestro país Bien, le agradecemos su visita en Hola País Señor Ronald Escobar en esta mañana Que tenga un buen día Muchas gracias solamente decirle a la población El que vaya a emitir su voto Informándose y conociendo las propuestas De los partidos políticos Ni capitalismo salvaje, ni socialismo secante Tercer sistema Que tenga buen día Hola País